Hola, mi hijita. Ay, discúlpanos, nos tardamos muchísimo en el salón de belleza y luego nos fuimos por unas conflitas. Ay, sí, fuimos a todos los centros comerciales. Ya verás qué lindas cosas compramos. Mmm, qué bueno. Qué bueno que llegan, ¿eh? Porque ahora sí vamos a hablar muy seriamente acerca de los abuelos y su situación. No, y nada de que se escapan o evaden. Siéntense. Siéntense, por favor. Ya vamos. ¡Suscríbete al canal! Abuelos. Abuelos, no me dejen sola. Hay un monstruo en el clóset. Está esperando a que se vayan. No, no. No tengas miedo, mi niña, no. Nosotros estamos aquí para cuidarte. A mí ese monstruo me hace los mandados. Vas a ver. Ahorita mismo se va. Fíjate. Fíjate. ¿Lo ves? Eso fue. Ay. Siempre que tengas miedo, enciende la luz. Y nosotros estaremos contigo cuidándote, ¿sí? ¿Me lo juran? Ajá. Te lo juramos, mi amor. Siempre lo haremos, mi niña hermosa. Dame. Ay. Mirada. Ay, mi niña. Muchas felicidades. Oye, ya por fin terminaste la primaria. Me siento muy orgulloso de ti, Cristalita. Y seguiré estudiando. Voy a ser una gran abogada. Y nunca dejaré que pasen cosas injustas. Yo lo sé, mi amor. Tienes un corazón puro. Y lleno de amor. No puedo pedirle más a la vida. Pero a mi familia, sana y feliz, es el mejor regalo del mundo. Sí, mi amor. Somos muy afortunados. ¿Te gustó el restaurante donde fuimos a comer? ¡Me encantó! Te voy a llevar muchas veces. Vas a ver. Cada vez que quieras me dices, abuelo, ¿quiero ir allá? Y te llevo, ¿eh? Pues está riquísimo, ¿verdad? Ay. Ay, abuelitos. Por favor, regresen. Los necesito para no sentir miedo. Ustedes me lo prometieron. ¡Van. Ay. ¡Suscríbete! 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 Virgencita de Guadalupe, por favor, escúchame. Mi morenita santa del Tepeyac, por favor, te lo suplico. No me dejes sola Y que Anselmo venga por mí Te lo ruego, madre mía Que mi florecita y yo Volvamos a estar juntos de nuevo Por favor, óyeme Te lo suplico Que nuestros corazones se vuelvan a juntar Hazme un milagro, madre mía Por favor Hazme, no Mi florecita Mi princesa Tengo que salir de aquí Para estar con mi viejita Ay, muy cansancio Hola, mijita Ay, discúlpanos Nos tardamos muchísimo en el salón de belleza Y luego nos fuimos por unas conflitas Ay, sí Fuimos a todos los centros comerciales Ya verás qué lindas cosas compramos Mmm, qué bueno Qué bueno que llegan, ¿eh? Porque ahora sí Vamos a hablar muy seriamente Acerca de los abuelos y su situación No, y nada de que Se escapan o evaden Siéntense Siéntense, por favor Ya vamos No estás sola, Cristal Yo estoy contigo Ahora mismo nos vamos a buscar a tu abuelo ¿Tienes la dirección? Sí, bueno, no, no Lo que pasa es que ni mi mamá Ni mi tía saben a dónde se llevó a la abuela el tío Arcadio Es que, de verdad, es impresionante Cómo los hijos son ingratos Pero, por favor, acompáñame a buscar a mi abuelo, ¿sí? Vamos 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 Hola Y bien ¿Qué pasó con el señor Anselmo? No, pues no está por ninguna parte, señor Y ahorita que llegué aquí Alcanzé a ver que uno de los cargadores dejó la puerta abierta al salir Se escapó por una de las zonas más peligrosas No, no, no puede ser posible Que mi abuelito esté en las calles Bueno, entonces la cita para la jugada de canastas a las cuatro de la tarde No se te vaya a olvidar Sí, que ya quedamos súper formales todas O sea que tenemos que... ¡Vaya! Hasta que llegas, Arcadio Ajá ¿Y qué hacías que no llegase a dormir en toda la noche? Hasta el celular apagó Qué bárbaro Se le terminó la batería y no traía cargador Tranquilas, ya estoy aquí La machaca ya se hizo ¿Ya? ¿Ya? Ajá Por ese motivo no llegué a dormir ¿A ver? Estaba en plan de negocios y listo La segunda parte del plan ya quedó Ay, qué felicidad, qué felicidad Esa segunda parte del plan me encanta Pero tenemos que decirte algo que pasó No te va a gustar nada, pero lo tienes que saber Mira, resulta que Cristal nos sacó toda la sopa ¿Sí? De que en dónde estaban nuestros padres y pues... ¿Y qué? Pues como abogada que es, junto con su maestro Alfonso Nos amenazó diciéndonos que lo que hicimos con sus abuelos Es un delito Ay, qué caray Ay, tu hija ¿Y en dónde está? Pues con mi papá Se fue a la casa de retiro a buscarlo ¿Por qué le dijeron? Bueno Hija, ¿qué piensas hacer? Pues demandarlos, abuela Y que paguen las consecuencias Sí, claro Por lo que les hicieron y por vender indebidamente su casa Bien van a pasar sus buenos años en cárcel No, 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 hija, no Por favor, a la cárcel no Son nuestros hijos Sí, no, no Debe de haber alguna otra manera de solucionar esto, ¿verdad? Sí Pero a la cárcel no, por favor Es tu madre, hija Cristal, Cristal, para, para, por favor Llevamos toda la mañana buscando a tu abuelo y nada Necesitamos descansar No, no, ahorita que fui al retiro de mi abuelo El director dijo que esta zona es muy peligrosa Por favor, no paremos, Alfonso Mi abuelo, no puede estar solito en las calles Por favor, te lo pido Qué ingratos son tus tíos y tu mamá ¿Sabes qué? Sí, vamos a seguir No paremos Oye, no estás sola Tengo que hablar primero con mi tío ¿Ya llegó mi tío? Dime la verdad, no quiero más mentiras ¿Ya llegó o no? Sí, ya llegó Y a mí no me hablas así, ¿eh? Pues pásamelo Toma, quiero hablar contigo ¿Qué quieres? Que me digas en dónde está mi abuela ¿A dónde te la llevaste? ¿Dónde está? Y no más mentiras, tío Manita, manita, acabo de escuchar que un hombre anda en la calle preguntando por ti Es Anselmo ¡Mi Anselmo! Córrele, porque escuché que van a avisar a la policía para que venga por él Que porque se mira muy sospechoso Vamos, córrele Vamos, vamos No está No, no está Mi Anselmo no está Oye ¿Y si se lo llevó detenido la policía? Ay, no, no Dios mío, no Mi Anselmo, no Mi Anselmo, no Ay, a ver A ver, a ver si está por acá A ver Ay, ay Dios mío ¡Anselmo! ¡Anselmo! Buenas tardes Él es mi asistente Mi chalán Mi empleado Pero es todo mi compañero ¿Sí? Gracias Pásale, pásale, don Anselmo Pásale, pásale, pásale Pásale, pásale Pues bien Ya sé usted adentro ¿Sí? Vaya Vaya que el amor lo está esperando Mire Por allí Las escaleras lo comunican en los cuartos Vaya Vaya Es usted un ángel Ay, qué lindo Sí 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 Flor Mi florecita ¿En dónde estás? Ya vine por ti Mi flor No está No está aquí Aquí no está No, hombre ¿Qué está haciendo aquí? Shh, 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 shh Llegué tarde, Chole Ya no estaba Florecita Ese Ese es Anselmo Anselmo Mi vida Tenemos que irnos de aquí Ya nos vamos de aquí Vámonos, ven, fórale Corran, escápense ¿A dónde van? ¿A dónde van? Oficiales Deténganlos Que sirvan de ejemplo Para los demás Por favor, déjennos ir Hágan de cuenta Que no nos vieron, ¿sí? Por favor Sí Se los suplico No sean malitos Déjenlos ir a vivir Tu amor Tú cállate Diche Al ratito vamos a hablar Tú y yo, ¿eh? Lléveselos, oficial Vámonos, lléveselos ¿Por qué? Lléveselos Abuelos Ay, no ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué se los están Llevando detenidos? Porque se quieren escapar, señorita No, suéltenlos No se los van a llevar A ninguna parte El licenciado González Y yo somos sus abogados Ellos no han hecho Nada malo Y no se los van a llevar Abuelos Los extraño mucho Dios mío Vendieron mi casita Bienvenidos Me adelanté para tenerles Todo listo Muchas gracias No hay de que Este departamentito Es de mi familia Aquí van a vivir Gracias Señor Gracias Ahora sí estamos Esto no se va a quedar así Mis tíos y mi mamá Van a pagar muy caro Por lo que hicieron Hija ¿Qué piensas hacer? Pues demandarlos, abuela Y que paguen las consecuencias Sí, claro Por lo que les hicieron Y por vender indebidamente su casa Bien van a pasar sus buenos años En cárcel No, 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 hija No Por favor A la cárcel No Son nuestros hijos Sí, no, no No Debe Debe de haber Alguna otra manera De solucionar esto ¿Verdad? Sí Pero a la cárcel No Por favor Es tu madre, hija Y es mi decisión Que ya que sus delitos Fueron condonados Por los afectados Ordeno que se les regrese Íntegro el dinero Por la venta de la casa Así también Les devuelvan Las tarjetas bancarias Tanto de la pensión Como de la ayuda del gobierno Ese es mi veredicto Se cierra la sesión Adelante Estoy muy triste Yo igual, mi amor Nunca lo esperé De mis hijos Nunca Lo importante De todo esto Mi princesa Es que tú y yo Volvemos a estar juntos Sí Las dos partes Del corazón Al fin Nuevamente juntas Gracias, mi morenita Gracias, mi amor Gracias, mi amor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así es. Pero uno nunca se espera que la peor traición, la peor puñalada, llegue de los hijos que creamos con tanto amor. Lo material aquí se va a quedar, pero algún día pasará a ser propiedad de nuestros hijos. Pero la codicia corrompe. Corrompe los corazones de las personas. Lo más valioso en este mundo es el amor. Las dos partes del corazón. Corrompe los corazones de los corazones de los corazones de los corazones. Corrompe los corazones de los corazones de los corazones. Corrompe los corazones de los corazones. Corrompe los corazones de los corazones de los corazones. Gracias por ver el video.